Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente a estas entrevistas de Edesma. Hoy de una forma especial, comenzando un nuevo ciclo. Y para comenzar este ciclo, justamente ciclo de las entrevistas de Edesma para todos, nada mejor que estar junto al administrador de Edesma como para empezar esto de una manera diferente. De un espacio que tiene un fundamento y que tiene un porqué, que es transmitir esas historias que muchas veces no son vistas, transmitir valores, transmitir enseñanzas. Así que, Federico Gatti, gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias, Maru, por la invitación. Estamos comenzando nosotros un nuevo ciclo de estas entrevistas, pero no solamente desde todo Jujuy empezamos un nuevo ciclo, sino que ustedes en Edesma están festejando 115 años, que es un numerito. Sí, así es. Bueno, muy contentos. 115 años de una historia interrumpida en el Jujuy. Nacimos jujeños y, bueno, muy contentos por todo el desarrollo que ha tenido la empresa en estos años y, sobre todo, porque todo esto se hizo a la par de las comunidades o con las comunidades. Cuando llegaron los pioneros a Edesma, estaban las yungas, era un buen lugar para la caña de azúcar, pero no había infraestructura ni personal capacitado. Y, bueno, todo se fue creciendo a la par de que la empresa crecía productivamente, la comunidad, el desarrollo de hospitales, de los clubes, obviamente de las escuelas. Así que, es un desarrollo y una historia que continúa y esperemos que por otra centenia más. Enseguida vamos a hablar puntualmente de Edesma y todos estos años acá, pero me interesa comenzar hablando de ese valor agregado que ustedes le dan a la cultura, al deporte, al aprendizaje, porque justamente por ese motivo hoy estamos nosotros acá y para que ustedes como empresa también pongan ese fundamento para la gente, ¿qué puede llegar a encontrar en estos espacios? Además de historias, por supuesto, pero tienen que tener un legado para la gente. Totalmente, hay una responsabilidad social importante, sobre todo en las empresas grandes, no solo de producir, de generar utilidades, del trato con el personal, que esos son todos los valores y principios que tiene la compañía, sino también de trascender el ámbito propio de la producción y estar vinculado con la comunidad donde uno se desarrolla. Entonces, nosotros toda actividad que realizamos tratamos de transmitir los valores de Edesma, así sea con proveedores, así sea con nuestros clientes, pero también, por ejemplo, con el torneo de integración de fútbol que recientemente comenzó, donde hay más de 2.500 chicos en la zona del Ramal y acá en San Salvador, aprovechamos que están los chicos ahí como para dar charlas sobre temas de bullying, temas de adicciones, no solo a los participantes, sino también a los padres y a los profesores de Educación Física. Entonces, es una forma también de, bueno, ya que estamos y tenemos capacidad de atraer, de generar. Y a través de ustedes, bueno, tratar de, como dijiste vos, hacer visibles historias de gente que tiene valores espectaculares, que hacen cosas muy buenas y que por ahí, digamos, que las hacen en el anonimato. Bueno, creo que también está en nosotros visibilizar esas, o dar la oportunidad de que se visibilicen esas historias y que generen y que transmitan valores que son los que hacen crecer a una comunidad y a una sociedad, que es lo que nos interesa, digamos. No solo producir bien y que nuestros productos estén en la mesa los argentinos, sino también que como comunidad crezcamos y que crezcamos en valores, los chicos, los grandes, y eso es lo mejor, es escuchándolo de gente normal que lo viene haciendo. Ahora, con esto, damos una vuelta de página, como para empezar a hablar también un poquito del EDESMA, de lo que es, a la gente por lo general le preguntás, bueno, EDESMA, bueno, EDESMA es azúcar, pero es mucho más que eso. ¿Qué es EDESMA hoy para la provincia y para el país? Bueno, primero somos 6.000 personas trabajando todos los días, donde a través de la caña de azúcar o desde la caña de azúcar hacemos azúcar, pero también hacemos alcohol, hacemos energía, con la pulpa de la caña hacemos papel, y además tenemos plantaciones de cítricos, básicamente naranjas y limones, así que es una agroindustria muy integrada, con muchas sinergias entre los distintos negocios, donde permanentemente estamos innovando, que es un poco la historia del EDESMA, está vinculada a la innovación. La innovación no es solamente descubrir un teléfono inteligente, sino también en distintos procesos ir mejorándolo. Acabamos de anunciar que para diciembre vamos a tener una planta de pulpa termomoldeada, que es reemplazar el plástico, la vajilla de plástico, que todos consumimos cuando vamos a un lugar de comida rápida o compramos ensaladas. Los descartables. Los descartables van a ser hechos 100% con fibra de caña, con lo cual primero que puede estar en contacto con alimento, y después uno eso lo tira a la basura y eso se desintegra como se desintegra un papel. Entonces, bueno, es una innovación, un salto importante, innovativo. Ahora, te detengo acá un minuto, porque hace referencia a esta nueva fábrica. ¿Dónde va a estar esta nueva fábrica? No tiene que estar pegada al complejo, porque hay que llevar por un caño, hay que llevar la pulpa con agua para meterla en las cocinas estas, que son termomoldeados, para poder producirlo. Así que tiene que estar vinculado al ingenio por la pulpa y básicamente por la energía. Nosotros recientemente hemos establecido, o hemos inaugurado junto con la provincia, un parque industrial privado, donde además de erradicarse industrias del Edesma, también estamos invitando a terceros a que se erradiquen, sean o no proveedores nuestros, que también es una forma de ir agregando valor y generando compromiso y generando desarrollo y transmitiendo los valores de una gran empresa a pequeñas empresas. Así que estamos con varios desafíos a futuro, porque yo dije que estos primeros 115 años es una historia que sigue continuando. Exactamente. Te quiero preguntar de números, porque hoy por hoy no tomamos magnitud de lo que es el Edesma en materia de fuentes laborales para la empresa. Más o menos, no te pregunto números redondos, pero más o menos, ¿a cuántas familias hoy por hoy el Edesma le da trabajo? En forma directa, y cuando es el pico de la cosecha de azúcar y de naranja, estamos arriba de las 6.500 personas de contratación directa, pero también tenés casi por cuatro lo que son los contratistas, sobre todo lo que es el movimiento de caña y el transportista, tanto del caña veral a la fábrica como de la fábrica después a los lugares de consumo. Así que calculamos que esos 6.000 se multiplican por cuatro. Así que es una economía muy dinámica, desde el talar hasta el piquete, donde toda la gente trabaja en campo, trabaja en lugares fabriles y realmente con una permanente vocación de capacitarse, de buscar nuevas formas de hacer la arqueología. Venimos de tres años con mucha sequía y hemos logrado este año batir un récord en cuanto a lo que se ría artificialmente, que es el trabajo de la gente. Y eso se hizo con el compromiso de la persona que por ahí uno pasa por la ruta y ve en el medio del caña veral una persona con una pala que está regando. Bueno, esa persona puso todo su compromiso y empeño y aportó ideas para que podamos regar un 15% más que lo que veníamos haciendo históricamente, con lo cual hemos podido mitigar la energía. Con lo cual el compromiso, la innovación, el sentido de pertenencia está desde el trabajador cosechero que está, o el regador, hasta obviamente la familia que ya por cinco generaciones viene manteniendo la inversión y el desarrollo en la empresa. Seguramente más adelante nos vamos a volver a reunir para hablar de temas más puntuales. Nos queda poco tiempo y yo quería preguntarte, venimos de una pandemia, el mundo entró en guerra también y justamente me imagino que desde Ledesma fueron reinventándose permanentemente para afrontar esos desafíos en materia de mercado y en materia interna también. Hoy por hoy, ¿cuál es el nuevo desafío de Ledesma? Bueno, la pandemia, más allá de la parte triste por la cual todos pasamos, nos dejó un montón de enseñanzas. Buscarnos una forma de trabajo, no solo el trabajo a distancia o remoto, sino también mejorar internamente todas nuestras normas de higiene y de seguridad, de seguridad alimentaria. Realmente veníamos trabajando muy bien, pero esto nos dio como un salto de calidad, con lo cual ahora lo venimos aplicando con la tranquilidad de que no hay una pandemia. Pero bueno, desafío es seguir produciendo y generando nuevos productos vinculados a nuestra caña de azúcar. No solo los plásticos de único uso es para vajillas, sino también estamos ya trabajando con empresas argentinas para desarrollar el bioplástico directamente desde el jugo de la caña, desarrollar plástico biodegradable, que eso sería un salto de calidad importante. Obviamente es un proceso de investigación y de inversión muy importante que se viene desarrollando. Y un desafío a corto plazo, pero que venimos trabajando, hoy somos proveedores de la industria minera, con un subproducto que tenemos en la empresa, que son productos químicos, y abastecemos a las empresas mineras. Todo el desarrollo que va a tener Jujuy y el norte argentino con el litio nos posiciona muy bien para poderse abastecer estas industrias. Así que estamos trabajando para aumentar y duplicar nuestra capacidad de producción para poder estar a la altura de los volúmenes que va a manejar la minería. Así que son desafíos a corto plazo, pero que requieren mucho ingenio, mucha cabeza y también mucha inversión. Así que estamos comprometidos con eso. ¿Cómo se planta hoy, Le Desma, ante esta economía que tenemos bastante fluctuante y este año especial de elecciones? En 115 años, Maru, vivimos todas las crisis y siempre Le Desma lo que hizo fue apuntar el mediano y el largo plazo. Entonces, de esa forma, como uno, digamos, los permanentes saltos que tiene la economía argentina o las crisis políticas, apuntando al mediano plazo y al largo plazo, logras levantar un poco más la cabeza. Así que siempre es esto. Hacer bien lo que sabemos hacer, apuntar a invertir y a buscar la rentabilidad en inversiones que sean realmente rentables para la compañía y salir un poco de la situación micro del día a día y apuntar, digamos, a objetivos largos, pero que sean concisos. Pasamos muchas crisis. Cuando empezó la fárrica de papel en 1965, casi fundé la compañía y hoy somos la primera empresa productora de papel, de papel hecho de caña de azúcar. Acabamos de lanzar toda la línea NAT, que es un papel 100% sustentable, sin ningún tipo de agregado químico. Entonces, digamos, hay que tener la capacidad y la mente fría para afrontar las crisis y mirar algo plazo. No es fácil, pero por suerte lo venimos haciendo gracias a un trabajo de estas cinco generaciones en la familia. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, amor. Bueno, y también gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo ciclo de las entrevistas a la edesmaparatodosjujuy.com. Esta es la primera, la primera de muchas. Va a ser hasta la próxima. Chau, chau. 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 ¡Gracias!